Buenas noches a la gente que está con nosotros en todas las redes sociales y plataformas digitales. Estoy con el presidente del Consejo de Administración de Comteco, Gamal Serjama, a quien quiero agradecer su presencia. Buenas noches, Gamal, un gusto tenerte. Claudio, muy buenas noches. Encantado de estar en este espacio, hablando de una de las mayores preocupaciones que seguramente tenemos los cochambinos, de nuestra cooperativa de Comteco y de lo que Comteco tiene para esta Navidad. Bueno, a ver, estaba leyendo un poco la nota de prensa, más después más bien vamos a hablar del tema de organización que se está trabajando también, que me van a conocer algunos detalles. El tema de Comteco para la Navidad y el aguinaldo, lo leí hace unos dos días y me llamó la atención y justamente hoy día lo hablábamos en prensa. Coméntame, ¿de qué se trata para que las socias, los socios, sepan de lo que se pueden, o más bien de lo que se van a beneficiar? Sí, a ver, en Navidad todo el mundo esperamos un regalo. Sí. Y antes Comteco pagaba los excedentes y los pagaba en efectivo a nuestros socios. Entonces lo que hemos pensado es retribuir a todos esos clientes, a esos socios, a esos usuarios que han sido leales, fieles, pero además puntuales con sus pagos con Comteco y lo que hemos creado es el aguinaldo, que en realidad el aguinaldo de Comteco, que la idea es regalar el doble de velocidad desde el 20 de diciembre, es decir, desde hoy hasta el 20 de enero. Como insisto, como una retribución a su confianza, a su lealtad durante todo este tiempo a seguir apostando por Comteco, de tal manera que justo en estas épocas donde es cuando más usamos la comunicación, todos puedan estar absolutamente conectados y no estén preocupados de si se les cae o no se les cae la comunicación y estén todos conectados. Esta promoción es válida para todos los usuarios de internet que tienen fibra óptica de Comteco. En el pasado la telefonía fija era el buque insignia, digamos, de Comteco. Después pasó a ser la televisión por cable y hoy es la fibra óptica de Comteco. Porque no todas las empresas de telecomunicaciones en Bolivia tienen fibra óptica y pueden llegar incluso a las velocidades que nosotros podemos llegar. Así que está fundamentalmente destinado a toda esta gente que tiene fibra óptica de Comteco y si no están al día con sus obligaciones, pueden pagar sus obligaciones y gozar de este beneficio hasta el 20 de enero. Es decir, desde el día que paguen y se pongan al día hasta el 20 de enero. Cuanto más antes paguen, muchos más días van a poder disfrutar de este aguinaldo. Y si tampoco tienen todavía fibra óptica de Comteco, pueden ir a nuestras oficinas, contratar y aprovechar otra promoción que tenemos, que es el 50, es 3 servicios por 50 bolivianos y conectarse durante el primer mes pagan 50 bolivianos por los 3 servicios y también acceder al aguinaldo de Comteco. Bueno, a ver, esto es importante. Claro, la gente me empieza a preguntar y me piden detalles. Entonces, a ver, yo estoy al día, yo pago al día, no debo ni una factura, qué sé yo, en este momento yo estoy al día. ¿Ya automáticamente me beneficio? Automáticamente te beneficias. De hecho, hoy día puedo aprovechar de hacer propaganda para algún amigo, para Marcelo Durán. Marcelo Durán, tú ves ahorita su publicación en el Facebook. Marcelo Durán ha hecho una comprobación con su celular. Él tenía un paquete de 30 megas y ahorita está con más de 72 megas. O sea, es decir, si tú tienes contratado un plan de 10 megas, vas a tener 20 megas ahorita, ya, ahorita ya los tienes. Si tú tienes un plan de 20 megas, tienes 40 megas ahorita. Si tú tienes un plan de 30 megas, ya tienes 60 megas o más, como el caso de Marcelo, en tu casa. Si tú tienes 40 o 50 megas, tienes un plan de 100 megas automáticamente. No necesita hacer absolutamente nada. Es un beneficio automático para todos los socios que están al día con sus obligaciones y que tienen fibra óptica. Esto es esencial, porque tenemos algunos usuarios que tienen internet de Comteco, pero que tienen a través de cable coaxial. Claro, esto es importante porque, claro, usted se pone a pensar y yo sé que se está preguntando a ver qué trámite tengo que ir a hacer. Yo estoy al día, tengo mi fibra óptica de Comteco, por decirle, estoy con 20 megas y quiero saber qué tengo que hacer o qué trámite tengo que ir a hacer a la oficina, que es lo que mayormente se piensa, ¿no? Para que me aumenten de una vez a 40. Nada. No tiene que hacer absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es, los celulares tienen aplicación para la medición de la velocidad y ahí se va a dar cuenta. Así que es muy sencillo. Ahora, quiero que me reiteres un punto. ¿Durante qué tiempo es esto? Para que la gente lo vuelva a entender bien. Es un mes, del 20 de diciembre hasta el 20 de enero. Insisto, si es que el 25 recién pueden pagar sus cuentas o si el 28 deciden contratar el servicio de fibra óptica de Comteco, van a causar del aguinaldo hasta el 20 de enero. Bueno, comenzamos desde hoy, para todos los que están al día, ya lo pueden gozar el doble de velocidad, pero para todos los que se pongan al día y todos los que contraten los nuevos servicios de Comteco, la promoción concluye el 20 de enero. Me pongo a pensar, estamos en época de vacaciones. Tanta gente que está viajando y viniendo a Cochabamba, tanta gente que usa el Wi-Fi en la casa, tantas niñas y niños que están con los juegos, los videos, las películas, adolescentes, jóvenes, estamos con lo del mundial y estamos con tanta aplicación, tanta información. ¿A quién no le viene bien? Me pongo a pensar, si tengo un determinado monto, por decirle, yo tengo el paquete que tiene los 20 megas, voy a tener 40, el doble voy a volar. Exactamente, o sea, la idea es justamente que no solamente premiar a nuestro agente que ha sido leal con Comteco, fiel y además puntual, sino que además disfruten de esta extraordinaria velocidad que nosotros podemos ofrecer. Insisto, no todas las compañías están en condiciones de ofrecer lo que nosotros ofrecemos en términos de velocidad. Lamentablemente Comteco siempre ha tenido una mala fama, y eso hay que decirlo con claridad. Se hablaba de Lenteco, bueno, pues hoy ya van a ver que no es Lenteco, van a ver que estamos volando y eso lo van a poder disfrutar este fin de año, hablando con sus amigos, con su familia, conectados al streaming, viendo las películas, jugando los juegos y al mismo tiempo chateando con quien quieran, usando la computadora. Y el otro día me sorprendió, en la casa somos cuatro personas, mi esposa, mis dos hijos y yo, y resulta que habíamos tenido 12 dispositivos conectados. Wow, 12 es bastante, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que no te pones a pensar que tu hijo, tu hija, tu esposa, tú, ya son cuatro celulares. Claro. Y tienes tu Smart TV y ya es otro, y tu impresora y tu computadora portátil, y resulta que terminan siendo 12 dispositivos, y después te quedas y dices, no, no, lo que pasa es que el internet, no, no. Está mal, o se cae, no funciona, y todo el mundo conectado. Ah, exactamente. Entonces, ahora van a poder conectar 24 dispositivos, o sea, no, 12 dispositivos, van a poder conectar todos los dispositivos que quieran para que puedan probar un poco la experiencia de la fibra óptica de Comteco. Bueno, está genial, ahí está entonces. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada, solamente estar al día. Si no estás al día, hoy estamos a 20, hoy empieza justamente el aguinaldo, es automático. Si no estás al día, puedes pagar lo más rápido posible, sabes que hay muchos lugares para pagar, tus cuentas de Comteco, diferentes entes, tienes muchas opciones, directas, indirectas, entonces pagas, paga mañana mismo, aprovecha, dales el regalo aparte a la familia para que todos estemos conectados. Entonces, esto me parece muy bien. Felicidades por el aguinaldo, es eso, un aguinaldo. Bueno, exactamente, o sea, la idea era eso, insisto, era agradecer la confianza de la gente en estos tiempos tan difíciles, en tiempos de crisis, y premiar la puntualidad, la lealtad con nosotros a través de algo que sabemos hacer, que es otorgarles un servicio de internet de altísima velocidad, y parte de lo que queremos comenzar a hacer a partir de la nueva administración es cambiar la cultura empresarial de Comteco y poner primero a los clientes, poner en el centro de la atención de Comteco a nuestros clientes, porque gracias a ellos vivimos. Bueno, finalmente, por favor, sé que están trabajando en un nuevo sistema organizacional para Comteco internamente. Sí, bueno, en realidad lo que hemos querido es cambiar a partir de la recomposición de la directiva que se ha realizado hace un par de semanas. Queremos dotarle de un nuevo ADN a Comteco, es decir, Comteco ha ido envejeciendo con sus socios, se ha vuelto una empresa muy lenta, se ha vuelto una empresa muy burocrática, se ha vuelto una empresa que no ha estado a la altura de los desafíos del mercado. Entonces, lo que queremos es cambiar el no se puede por el sí se puede, queremos cambiar el imposible por es posible, y lo que queremos es que entendamos que nuestra razón de existir son los clientes. Nosotros debemos vivir para los clientes, para lo que ellos necesitan, pensar en las necesidades de los clientes y resolver todas las necesidades de los clientes. Entonces, ese es el nuevo ADN que queremos incorporar en la cultura de Comteco, de tal manera que Comteco sea nuevamente un orgullo de todos los cochabambinos. Perfecto. Bueno, quiero agradecerte por estar con nosotros y la invitación para la gente, para que se ponga al día. Es algo muy sencillo, que pongan las cuentas al día y aproveche de esto. Sí, adicionalmente, algunos días más vamos a volver a lanzar una aplicación que tenemos, que es el Go de Comteco. ¿Hay un GoTV, no? ¿Qué tienen? No solo el GoTV, sino tenemos una aplicación que se llama Go Comteco, que la pueden descargar, desde ahí pueden hacer seguimiento a sus trámites, pueden pagar desde la aplicación, pueden pagar también desde nuestra página web, pueden generar un código QR y pagar desde la página web, no necesitan ir a Comteco y vamos a volver a lanzar todas nuestras plataformas digitales para estar a la altura de los nuevos desafíos. Así que los invitamos no solamente a que se pongan al día con sus cuotas, sino que contraten los servicios. Les decía, son dos promociones, una de la Guinaldo y otra de tres servicios por 50 bolivianos durante el primer mes. Así que disfrutemos esta Navidad, aprovechemos para abrazar a los que más queremos y a través de Comteco estemos conectados siempre. ¡Qué genial! Bueno, felicidades y saludos para toda la gente de Comteco también. No, gracias. Felices fiestas para toda la gente en estas fiestas de fin de año. No, desearle a toda la gente que Dios los bendiga. Ahora, aprovechemos la recreación del nacimiento de nuestro Señor Jesús para recrear en nuestros corazones también paz, amor y sobre todo esperanza en que el 2023 sea un año mucho mejor para todos los bolivianos y que Dios bendiga a sus familias. Perfecto. Excelente. Bueno, ahí está. Para todos ustedes, ya saben, es bien importante que tomen en cuenta esto. Van a tener la aplicación para que hagas todo más rápido, sencillo, desde el celular o la tablet. Puedes ya pagar si no estás al día. Si estás al día, automáticamente ya recibes el beneficio del aguinaldo. Vamos a estar haciendo seguimiento a todo este proceso también organizacional que está llevando adelante Comteco en el marco de un trabajo que le permita mejorar la atención y principalmente que le responda adecuadamente a usted, que es el socio, que es el cliente, que tiene los servicios, tantos servicios que tiene Comteco. Gracias a la gente que está con nosotros, además de nuestras plataformas, plataformas digitales, la gente que nos escucha por Radio San Rafael FM 92.5. Quiero darles un mensaje muy importante. Únete al equipo ganador Cemento Coboce, 50 años al servicio del país. Ahora presentando la nueva bolsa Cemento Portal en estructura al IP40. Nueva imagen, mayor calidad, resistencia y rendimiento. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requeridas. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención. La mejor elección para tu obra Cemento Coboce. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Coboce Cemento. A la gente que está con nosotros, muchísimas gracias. Un saludo especial de A Toyosa. Festeja tu Navidad con tu Toyota porque tú lo mereces. Visítanos en cualquier sucursal a nivel nacional y estamos con entrega inmediata. Además, incluye SOA de impuesto, placas, seguro, placas y el seguro para las compras de diciembre. No te olvides, para mayor información, descarga la app Toyosa. Visita www.toyota.gov o llame a nuestro call center 817-5200. Nuestro primer paso no está en el pasado. Nos acompaña en el presente y está en el futuro. UNITEP, Universidad Privada, Admisiones Abiertas, Informes e Inscripciones, Avenida Heroínas, Entre España y 25 de Mayo, WhatsApp 722-28283. Accede a la Condonación Tributaria de Impuesto Departamental sobre Transmisiones Sucesoras Gratuitas hasta el 3 de enero. Además, beneficiate con condonación de 100% de intereses por tributo omitido y 100% de multas con presentación de facturas de consumo de productos o servicios hechos en cocha. Consulta en la Unidad de Recaudaciones de la Gobernación o llama al 4500-530-169. Gracias a Tito Sistel por encargarse mi imagen personal. Salón y Centro Norte Sur de la ciudad. La siguiente semana tienen una nueva sucursal, así que atento. Muchas gracias. Buenas noches. La igualdad de oportunidades es fundamental para una sociedad más justa y equitativa. Nuestro compromiso es garantizar los derechos de los sectores más vulnerables. Estamos trabajando en la calificación y carnetización a personas con discapacidad para que puedan beneficiarse de trabajo, vivienda, educación y bonos. Nuestra fuerza es la unidad. El trabajo es el motor que convierte toda promesa en realidad. Y el crecimiento es el resultado que construye un futuro mejor. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Y pásate hace muy feliz la Navidad. Primero galleta. Primero galletas y a festejar sonidos tan dulces de adeguepa. La noche mejor acompaña el bombón y llega la rosca que sorpresó. Y pásate hace muy feliz la Navidad. Y al final llega el paretón. Yo como en casa y con el corazón. Y pásate hace muy feliz. ¡Feliz Navidad! La Navidad impasa. Hechos como en casa. ¡Uh, uh, 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 uh! Estamos trabajando para mejorar la calidad de educación. De alguna forma no aportar para el desarrollo mismo de la región y el país. Nuestro primer paso no está en el pasado. Nos acompaña en el presente. Nos inspira hacia el futuro. Un presente de investigación científica y desarrollo tecnológico. De la mano del sentido humano que nos caracteriza. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. UNITEP. Universidad Privada. Admisiones Abiertas. Gestión 1-2023. Este 2022 trabajé, me esforcé, reí, lloré. Hubo días buenos y también malos. Pero aún así superé todo obstáculo. Por eso y más, me merezco mi Toyota. Mi familia se merece un Toyota. Mi negocio se lo merece. Ven a Toyosa y festeja la Navidad de tus sueños. Llévate el vehículo que siempre quisiste, con entrega inmediata. Porque te lo mereces. Visítanos en cualquier sucursal a nivel nacional. Cerrá el año de la mejor manera. Soy un chisante, soy un chisante. Aprovecha porque esta Navidad tu Toyota incluye a SOA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!